Música Bueno, bienvenidos a nuestra sección de ¿Quién es quién? Hoy traemos un personaje increíble, un personaje inspirador. Está con nosotros Jorge Barón, quien nos ha recibido en sus oficinas, una persona con gran trayectoria. Y pues, ¿qué más? Démosle la bienvenida y estamos listos para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias y de verdad es un honor estar acá. Yo le cuento una cosa, usted es inspiración para todos. Le digo que personalmente y seguro para todo el equipo y para todos los que nos están viendo, leyendo y escuchando. Un maldados de sus palabras murió. Bueno, pues yo creo que hace muchos años, yo me acuerdo que a mí me llegó un libro que eran los primeros 40 años de Jorge Barón. Y ese libro se me vino a la memoria con esta entrevista, que además estamos celebrando sus 50 años. ¿50 años? Del show de las estrellas. Del show de las estrellas. Show que ha sido, para nosotros, emblemático. Claro que sí. Bueno, pues entonces dentro de este libro de los 40 años, de sus primeros 40 años, una historia realmente apasionante, una historia que uno quiere dar a conocer, esa historia humana que hay detrás de este personaje. Contémosle a nuestro público quién era o quién es ese personaje chiquito, joven, adulto, que hoy está celebrando sus 50 años, pero que al final nos está dando también una lección. Una lección en tiempos de movimiento, de todo, inspiradora. Entonces, arranquemos por los padres. Bueno, mi papá, un modesto transportador tolimense, Luis Eduardo Barón Guerrero. Mi madre, una mujer emprendedora, una mujer trabajadora, inspiradora de todo el trabajo que yo he hecho a lo largo de los 56 años que llevo ya en los medios de comunicación. Ella tenía una tiendita cerca del cementerio de Ibagué, que se llamaba La Última Lágrima. Y ahí aprendí yo a trabajar. Ahí descubrí mis inclinaciones por los negocios, por ejemplo, vendiendo cometas en el garaje de mi casa. Luego, alquilando cuentos en las puertas del Teatro Tolima de Ibagué. Esos fueron mis primeros negocios. Pero tendría que, seis, siete años. Pero quedémonos un poquito en la historia de la cometa. Tengo entendido que esa historia de la cometa fue una cometa que le dio su mamá. Y una cometa que en algún momento usted la estaba volando y esa cometa se enredó y algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que usted la llevó a arreglar, usted mismo la arregló y ahí vio un negocio. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué lo motivó? Se dañó la cometa y yo no podía regresar a la casa y decirle a mi mamá que no había sido capaz de levantar la cometa. Entonces, en mi rol de mirón, que siempre lo he tenido desde chico, apreciaba cómo se hacían las cometas allá en la escuela donde estudiaba. Y entonces me puse a hacer la cometa. Hice la cometa y la puse a volar. Y ahí fue cuando se me ocurrió vender cometas. Y resultó mi primer negocio. ¿Y esas cometas en cuánto las vendía? Creo que a cinco centavos. ¿Y cuántas cometas llegó a vender? ¡Uh! Muchísimas. Tengo sobre mi escritorio el billete de medio peso, producto de la venta de las cometas. ¿De la venta de las cometas? Sí, señora. Bueno. Cincuenta centavos. ¿Y qué fue lo primero que se compró con la venta de las cometas? No, nada. ¿Ayudar a su casa? Tampoco. Ahorrar para mis estudios. Bueno, qué bien. Ese billete significa ahorro y trabajo. Y por eso lo tengo como símbolo ahí en mi oficina. Y siempre ha estado ahí. Qué bien. Pues se los vamos a mostrar después al público para que lo conozcan ese billete. Claro que sí. Y luego viene el otro negocio, que es el de los cuentos. De los cuentos, sí. Y eso nace porque... ¿Cómo? Cuéntenos un poquito cómo esa experiencia. Porque yo iba a la matinal en el Teatro Tolima y veía a los muchachos haciendo fila, charlando y sin hacer nada. Entonces se me ocurrió colocar una venta, un alquiler de cuentos. Y entonces mientras hacían la fila, leían sus cuentos, me pagaban un dinero por el alquiler del cuento y se entretenían. Y de esta manera yo podía entrar a cine y me quedaban unos centavitos para echar a mi marranito, que también lo tengo. No el de esa época, pero siempre tengo. Pero ahí estaban todos los ahorros también de las cometas. O sea, todo esto fue como empujando un negocio tras otro negocio. Exacto, exacto. Sí, señora. Porque yo quería ser embajador, estudiar diplomacia, porque la ilusión mía era esa. Entonces ahorraba para tener la platica e irme a Bogotá a estudiar esa carrera. Pero tenía seis, siete, ocho años. Pero ahí siguió el ahorro luego con mi trabajo en la radio. Ok. ¿Y cómo viene ese trabajo en la radio? Ah, bueno. Esto viene a raíz de mi afición por el deporte Estorima, el equipo de mi alma. Yo iba a los programas deportivos para locutores aficionados a participar, no con el propósito de ganar, sino con el deseo de tener un micrófono en mi mano, de escuchar mi voz amplificada. O sea, esa voz, ya era esa voz potente, esa voz que no dice, estoy seguro que esta voz va a ser ganadora. No, porque todavía era un niño. Pero no importa, a mí me encantaba eso. Y ahí me ganaba también mi premio, ¿no? Y también para la marranita, ¿sí? Ok. El ahorro. Y estando pues en lo de el concurso para locutores aficionados infantiles, me comenzó a gustar lo de la radio. Cuando estaba en el colegio, los muchachos de quinto y sexto bachillerato tenían un programa radial que se llamaba Avanzada Estudiantil y me invitaron en alguna oportunidad a ese programa. Yo simplemente cursaba segundo bachillerato, pero era el que perifoneaba todos los actos que se hacían en el colegio, la presentación de la izada de bandera, bueno, todas esas cosas que se hacen en el colegio. O sea, el primer contacto con esa voz era el perifoneo. Entonces los muchachos me invitaron, claro, como era el hombre que manejaba el sonido allá en el colegio, me invitaron al programa. Y realmente gustó, ¿no? Y después me dijeron, oiga, ¿usted por qué no hace una sección en este programa? Y me inventé Vida Cultural. Y todos los domingos iba y hacía mi seccioncita de cinco minutos en Avanzada Estudiantil, en el programa de mis compañeros. Y un día el gerente de la emisora me llamó y me dijo, hombre, usted tiene buena voz. Entonces, si algún día quisiera dedicarse a esta profesión, ser locutor, me busca que yo le ayudo. Efectivamente, al poco tiempo eso ocurrió porque tuve una discusión con mi padre y la rebeldía de juventud. Entonces, me fui a la casa donde el gerente y le dije, quiero ser locutor porque me voy de la casa. Bueno, es muchacho que se trata de locuras. Y me fui donde el señor Guido. Y le dije que quería ser locutor. Entonces, el señor Guido me dijo, bueno, usted, que es el gerente de la emisora, ¿está dispuesto a hacer un turno de 12 de la noche a 6 de la mañana? Yo le dije, claro, me ha faltado, lo hacemos. Pero no tengo plata en este momento para pagarle porque la nómina de locutores pues está completa. completa, pero le propongo un negocio. Si usted hace ese turno de 12 de la noche a 6 de la mañana, yo le puedo facilitar una hora semanal para que produzca un programa y lo comercialice. Pero eso sí me tiene que pagar 600 pesos por el alquiler del horario al mes. No hay problema, lo hacemos. Se le midió al tema. Me le midió al tema. Yo nunca había vendido comerciales ni nada, pero yo no, tranquilo. Me le midió al tema. Y esto ya independiente de su padre. Independiente de mi padre. Ya su padre no le estaba ayudando para nada. No, para nada. Entonces me fui a hacer el turno de las 12 de la noche. ¿Es cuando se cambia el apellido? No el apellido, sino la V por la V, el varón. Por esos días. Ah, bueno. Bueno, entonces fui esa noche a realizar mi turno. Recuerdo que la primera canción que anuncié fue La Malagueña, interpretada por Miguel Aceves Mejía. Las 12 de la noche, un minuto, aquí, en la voz del Nevado de Ibagué, Miguel Aceves Mejía canta La Malagueña. Así me estrené como locutor. Qué maravilla. O sea, que esa canción también debe traer muy buenos recuerdos siempre. Claro que sí. Y ese paso de después, pero hubo algo en transportes, ¿dónde fue? ¿En qué parte? La parte, ah, cuando estaba en la casa con mi papá, que ahí surgió otro negocio. Mi papá tenía una buceta, una buceta intermunicipal. Y le dije, le propuse yo al conductor que hiciéramos viajes a Gualanday. Gualanday era un balneario cercano a Ibagué. Y el tipo me dijo, listo, lo hacemos. Entonces yo oficiaba de ayudante del carro, del bus. Le decía a la gente, a Gualanday, a Gualanday, a Gualanday. Y ahí no ganábamos nuestros poesitos. Para el marranito. Con el conductor. Entonces partíamos 50% para usted, 50% para mí. Y esto para mi padre, que era el dueño del bus. Entonces, el producido. Y ahí la platica para el marranito. Ese fue el episodio en el cual surgió también otro negocio ya en el transporte. En el transporte. Bueno, pues como vemos, eso ha sido una vida activa en la parte emprendedora. Porque esto es emprendimiento. Lo mostramos y la gente lo ve. Es emprendimiento. Eso se lo heredé a mi mamá. A su mamá. Era muy emprendedora. Que además no le quería poner Jorge, sino era Pedro Pablo. Pedro Pablo, sí. Pedro Pablo, ¿cierto? Mi papá luchó para que yo me llamara Jorge Eliezer. Como Jorge Eliezer Gaitán. Sí, acababan de matar a Jorge Eliezer Gaitán. Y mi padre era fiel seguidor de Jorge Eliezer Gaitán. Y dijo, mi hijo se tiene que llamar Jorge Eliezer. Yo nací en el poco tiempo, el 29 de junio de 1948. Mi papá dijo, no, tiene que llamarse Jorge Eliezer como el caudillo liberal. Y mi mamá tiene que llamarse Pedro Pablo porque nació el día de San Pedro y San Pablo. Afortunadamente mi papá ganó. Entonces me llamó Jorge Eliezer. Muy bien. Bueno, y entonces volviendo, estamos en el momento del colegio, con la emisora, con todo este estreno. ¿Qué pasa ahí después? Bueno, pues que pasó el tiempo. Logré graduarme bachiller y me vine a Bogotá a estudiar diplomacia. Para ser embajador. Para ser embajador. Con los ahorritos traía 10 mil pesitos. Y con los ahorritos llegué a Bogotá. Me presenté en varias universidades. Entonces, lamentablemente no pasé para diplomacia, sino para derecho en el Externado de Colombia. Pero finalmente, pues me gané una rifa sin comprar la boleta y aparecí fue en economía, estudiando economía. Me dijeron los decanos, no, tranquilo, no se preocupe, que son las mismas materias y luego puede continuar con su derecho. Y comencé estudiando economía. A los seis meses se me acabó la plata. Porque, claro, yo venía con dos camisitas de manga corta y dos blue jeans. Y con este frío. Y con ese frío. Lo primero que me tocó fue mandar a hacer un vestidito de paño, comprar una gabardina, los guantes, bueno. Porque Bogotá era muy fría. No estaba tan arropada como ahora. Y también no estaba acostumbrado a estudiar con mujeres. En colegios mixtos. No había, no existían los colegios mixtos. Colegios de varones, colegios de mujeres. Y ya en la universidad, pues con las chicas había que invitarlas a tomar. Tenían que tener la platica para... Claro. Y ahí se empieza a romper el marranito, ¿o no? Y comenzó a romper el marranito para hacer las invitaciones a las muchachas en el recreo. Y comenzó a debilitarse el presupuesto que traía para los estudios. Además, el valor de la matrícula, los libros, la piecita donde vivía. Yo vivía en un cuartico en el parque de los periodistas. Y se fue debilitando hasta que se me quedó la plata. Entonces me tocó recurrir al trabajo que conocía, que era el de locutor. Y el de Diyoki, el de presentar canciones, el de hacer tantas cosas que nosotros realizábamos en Nebagué. Porque en la provincia los locutores éramos toderos. Teníamos que transmitir fútbol, teníamos que hacer programas deportivos, leer radioperiódicos, presentar espectáculos folclóricos, presentar la posesión del gobernador, ir y cubrir la posesión del alcalde. Bueno, absolutamente de todo hacíamos los locutores. Entonces pues me puse a trabajar, me puse a buscar trabajo y finalmente conseguí un trabajo en La Voz de Colombia. Y ahí arranqué, aquí en Bogotá. ¡Gracias!